Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado del cierre como lo está haciendo el día de hoy muchachos como lo estamos viendo en pantalla, estamos viendo mercados mixtos pero se está viendo una situación que está pasando que es como rotación que está saliendo de varios sectores defensivos, por ejemplo utilidades, energía, ciertos allá en el sector financiero algunas compañías retrocediendo también y todo este dinero está pasando, algunas tecnológicas no muy fuerte, mucho dinero está quedándose en mano mucho dinero está quedando en cash, otra parte también está pasando a cripto y a otros activos financieros estamos viendo utilidades caer, esto es el ciclo económico que está pasando en este momento te voy a poner acá una fotito que muestre ese ciclo, ya lo hemos hablado muchísimas veces esto en otros videos cuando ocurre el ciclo económico, rotación o cuando empezamos a ver la economía retroceder y cuando empezamos a ver la economía recuperarse que sectores son los que empiezan a recuperar y que sectores son los que empiezan a caer te lo voy a poner acá, recordemos aún hay pánico y miedo en el mercado, aún hay subida más de tipos de intereses a que la inflación siga subiendo porque seguimos viendo que el precio, a pesar de que el precio de petróleo el día de hoy se encuentra retrocediendo pero puede rebotar tarde o temprano, recordemos que esto es manipulado pero déjame ponerte esta fotito para que hagamos el ciclo económico en el mercado lo tenemos acá muchachos, ok, esto lo hemos hablado ya varias veces también en el pasado la línea azul representa la economía y la línea roja representa al mercado lo primero que va a caer cuando tenemos un mercado bajista son las financieras, tecnologías cíclicas luego viene productos básicos, stable, health care, utilidades financieras nuevamente y es lo que estamos viendo en este momento ¿qué está cayendo con fuerza el día de hoy? utilidades cuando la economía ya se empieza a recuperar, no sé por ciento pero la tenemos en este momento una economía fuerte, ok y estamos viendo, estamos acá en este ciclo, en este momento utilidades financieras retrocediendo pero las utilidades es lo que está cayendo más fuerte el día de hoy esto es rotación muchachos, rotación de un sector a otro, ok, de un sector a otro volvemos rápidamente a los gráficos nuevamente a esto, al mapa de calor y lo estamos viendo rotación, ok, de un sector a otro y esto lo vas a ver más seguido luego, cuando nosotros veamos problemas en las tecnológicas vas a ver que dinero sale de las tecnológicas vas a ver esto bien rojo vas a ver defensivas en verdecitos vas a ver energía en verdecitos utilidades en verdecitos los bancos en verde health care en verde y esto es rotación, ok de un sector a otro muchachos ¿qué mercado puede seguir cayendo? sí, y te lo mencionamos estos últimos días hoy en la mañana también y mercado, a primera hora, desde ayer desde que se conoció la noticia de que se iba a evitar el cierre del gobierno por lo menos por 45 días el mercado se lo estaba tomando positivo ok, y lo mencionamos también ayer el video que hicimos en la tarde de las acciones cuando revisamos que van a presentar Ernest, y te lo mencioné si alguna noticia cambia el ritmo de esto vamos a seguir retrocediendo o si los bonos o energía siguen subiendo esto va a retroceder fue así a primera hora estábamos verdecitos luego vemos que los bonos empiezan a subir y empieza a perder fuerza en el movimiento que estábamos agarrando cuando tú veas el mercado subir los bonos subir el dólar subir al mismo tiempo el impulso que quiere agarrar el mercado no es tan fuerte y empieza a debilitarse y vimos el movimiento que vimos el día de hoy valga la redundancia primero verdecito luego lo venimos hacia abajo que el mercado tiene toda la intención de seguir cayendo que no se te olvide que estamos recibiendo también datos importantes de esta semana datos económicos que pueden mover o cambiar el rumbo del mercado para seguirlo hundiendo o para recuperarnos estamos hablando de los datos de empleo del sector privado y el sector de gobierno ok también los datos o la tasa de desempleo que va a salir el viernes muchachos ok día de rotación muchachos allá afuera en los mercados día tranquilito porque no estamos terminando tan mala como estábamos durante el día solo estamos viendo que el Dow Jones cerrando 0,22 negativo y vamos rápidamente a revisar los índices para luego pasar a revisar ciertas noticias luego ir a los gráficos y estamos cerrando así muchachos Dow Jones 74 puntos hacia abajo 0,22 de caída si lo querés me di un porcentaje terminó plano el SP500 ahí pero por lo menos verde las tecnológicas de nada 88 puntos 0,67 las emocas no tuvieron buen día 1,87 de caída y el bit a los 17,57 otra cosa muchachos que tampoco se nos debe de pasar por alto y siempre lo hemos mencionado casi ya a finales de septiembre que octubre el año pasado no fue tan bueno las primeras semanas las dos primeras semanas fueron muy negativas para el mercado que lo lanzaron hasta el punto ok del punto bajo que tocamos el año pasado se va a repetir esta vez lo mismo vamos a tener las dos semanas los primeros 15 días de octubre negativo y a pesar de mitad de mes vamos a empezar a rebotar nuevamente como el año pasado porque estamos en un mes de recuperación es posible es posible ok estamos especulando un poco porque no sabemos no tenemos la bolita de cristal para adivinar hacia donde va el mercado lo que si sabemos es que hemos estado operando este retroceso que el mercado puede seguir cayendo tú lo sabes y lo tienes muy claro ya hicimos el primer movimiento nos estamos cargando de ciertas compañías ok porque esto puede rebotar después de una gran caída puede venir un rebote interesante pero recuerda que hay fundamentales fuertes recibiendo esta semana como los datos de empleo que también pueden afectar el movimiento del mercado hay que tener esto en consideración ok continuamos muchachos así que pasamos a revisar también el calendario que tenemos para mañana muchachos el calendario que tenemos para mañana que tenemos que lo tenemos acá muchachos mañana a las 8 de la mañana tenemos declaraciones de Bostik también tenemos a las 10 de la mañana encuesta hall de ofertas de empleo que se están esperando unos 8,8 millones de puestos de trabajo disponibles allá afuera muchachos es lo más importante que tenemos para mañana estas ofertas de empleo pueden mover el mercado también dependiendo de cómo salga de tan fuerte o qué tan debil salga vamos a ver esto sale a las 10 de la mañana también repasamos muchachos nuevamente el barómetro como lo dejamos el día de hoy probabilidad de una subida más 30,4% de que la reserva federal no haga ningún movimiento 59,6% y hablando de la reserva federal tuvimos que bar el gobernador de la fe el día de hoy dice que es probable que estamos cerca de un nivel de tipo suficientemente restrictivo dice cerca no dice que ya estamos ok él está insinuando que posiblemente haya una subida más ok en las próximas reuniones recordemos que faltan dos noviembre en diciembre en noviembre va a ser el primero que lo está viendo acá diciembre tenemos que es 13 de diciembre y acá las probabilidades de una subida de 0,25 38,5% de que no haga nada la reserva federal 55,3% una subida de 0,50 6,2% todo esto va a depender de los datos de inflación y de la energía que si la energía sigue subiendo puede meter a la reserva federal presión para subir los tipos de intereses ok también tuvimos ahora a Buckman hablando muchachos y él ve ella es una mujer ve el riesgo de que los altos precios de la energía podrían revertir algunos de los recientes progresos en la baja de la inflación lo que estábamos hablando hace un momento todo va a depender del precio de la energía el precio del petróleo porque esto puede cambiar muchísimas cosas incluso la decisión por parte de la reserva federal si ellos tienen un movimiento posible que hagan uno más todo va a depender de los datos de inflación porque si ellos ven que la inflación sigue rebotando más subidas se pueden esperar ok continuamos tenemos que Daimon de JP Morgan cree que la inteligencia artificial permitirá una semana laboral de 3,5 días para sus hijos o sea muchachos para la nueva generación recordemos que la inteligencia artificial apenas va a comenzar a los tempañales pero esto va a desplazar a muchos trabajadores de sus puestos de trabajo ok ya se hizo un estudio que más de 16 millones de personas al principio con la inteligencia artificial van a perder sus puestos de trabajo ok y esto es que solo estamos comenzando imagínate cuando ya esto tenga ya un boom fuerte muchísimo vamos a quedar desplazados allá afuera muchachos además el director de estrategia de Airbnb vende acciones ordinarias de clase A por un valor de 5,3 millones de dólares NetEra Energy Partner se hunde a su nivel más bajo en casi 7 años después de recortar su visión de crecimiento y esta noticia no es nueva muchachos esta noticia te la dimos la semana pasada ok que estaban bajando las proyecciones además que le están bajando el precio objetivo en este momento de 80 a 33 dólares por acción ok quien se lo está bajando juez Fargo y no solo esta estaba cayendo muchachos están cayendo las empresas de servicios públicos ok el día de hoy que les afectó el rendimiento de los bonos que no deja de subir les está afectando a todas estas compañías ok y de la rotación que te estábamos hablando al principio del video muchas compañías de energía de agua cayendo muchas de ellas dándonos muy buenas oportunidades por lo menos para el primer movimiento ok para el primer movimiento que vamos a revisar muchas de ellas un poco más adelante continuamos los días de futuro de Ethereum llegan al mercado mientras la ZED reflexiona sobre los próximos pasos sobre el fondo de Bitcoin recordemos que los CTS de Bitcoin están retrasados ok al contado de BTC se han retrasado la ZED le ha dado más tiempo vamos a ver en que para todo esto muchachos también tenemos que Google y Amazon están bien posicionados para capturar el mercado masivo de inteligencia artificial dice Morgan Stanley McDonald y Wendy ganan una batalla legal sobre hamburguesas mientras Burger King se prepara para el juicio y con esto muchachos nos vamos rápidamente a los gráficos vamos allá en pantalla SP500 muchachos cerrando 4288 con una vela en decisión ya tu sabes que son las velas 2 y es las velas de decisión ok que podemos ir a tocar la 20 cercano a la 20 la 110 pero también podemos ir a buscar la 200 el mercado está indeciso en este momento no hay hacia donde buscar no hay el rumbo buscando la 200 tiene toda la gana de tocar la 200 por lo menos o caer ese 10% que sería un movimiento saludable para el mercado ok movimiento que puede hacer mañana el mercado y buscar la 110 o la 20 esto lo tenemos muy claro ok por lo menos esos 4332 los 4351 o la zona de los 4200 puntos para el SP500 el movimiento de mercado sigue siendo bajista muy bajista mucha fuerza vendedora allá afuera esperando datos de empleo esperando datos de empleo el Nasdaq que siendo alcista el mercado de macro sigue siendo alcista tenemos Nasdaq pegadito a las 20 ok rebotando ahí y esto que los bonos están cerrando también en verde vamos a ver que nos dice mañana las tecnológicas tuvieron buen día ahora muchachos esto es rotación rotación ok tenemos también el Dow Jones BIT buscar y penetró esos 33336 son detalles que tenemos para operar para hacer algún movimiento por lo menos de trading si nos llevamos de esa zona lo vamos a esta que también estamos vigilando desde 2586 para Dow Jones ok tenemos también el BIT que ya lo revisamos anteriormente 17 pero mira el dólar como está hay mucho cash allá afuera como dijo el rey Daulio y el rey en este momento es el cash en mano muchachos por si me quedo sigue retrocediendo para aprovechar una mejor zona ok muchos están yendo algunas tecnológicas pero mucho cash está quedando en mano ok como lo está viendo ahí en pantalla 107 107.05 en este momento había mencionado nosotros 107 pero un poquito más arriba 107.18 o los 107 la solita también de los 98 que se puede acercar lo bueno mira el de 10 años mira el de 10 años voltas high 4 de 68 mientras esto siga subiendo vamos a seguir viendo dolor en nuestras acciones el de 5 años 5.11 están fuertes los bonos fuertes los bonos y cuando nosotros vemos que el bono de 10 años se empieza a dar la vuelta y empieza a superar el de 2 años ok también han ocurrido recesiones muchachos cuando esto ha ocurrido recordemos que a mayor tiempo mayor rendimiento como en este caso tenemos el de 2 años a 5.11 pero cuando el de 10 años empieza a acercarse y a superar el de 2 años también hemos tenido recesiones en el pasado así que ojo con eso ok con el de 10 años empiece a superar el de 2 años que debería ser lo lógico pero así funciona allá afuera el mercado muchachos o la economía ok tenemos el SPY solita que estamos acumulando pegadito esos 422 el QQQ de 61 si es trading ya estamos sacando ganancia el mercado puede seguir retrocediendo también puede tener un impulso ok pero no me confío de octubre pues el año pasado porque se puede repetir ok la primera dos semanas vamos a ver cómo cerramos octubre muchachos es un mes de recuperación técnicamente es un mes de recuperación en estadística no significa que tiene que hacerlo ok el día debajo de la 200 sonita estamos buscando también los 326 revisamos el B si te gusta a los 43 esperamos los 41 hacemos acá 174 para mí esta zona pensando a largo plazo el IWB estas zonas 3.000 de ruces la 200 también el BO 392 van buscando la 200 o ahí la sonita que allá los dio ok la semana pasada a partir de esos 388 hasta donde lleva el movimiento por lo menos los 14 a los 4.14 o la zona de los 4.20 para sacar ganancia BNQ viene raíz de 34 estamos pegando los 73 no aquí no soy interesante estamos empezando también a largo plazo revisamos homebuilder muchachos 75 la 271 si te gusta estaría interesante biotecnología el IWB estamos buscando los 114 vamos a decir los 114 XBI también es biotecnología la tenemos a partir de los 70 con 65 y esta está un poquito más interesante porque sonita que se le pegó anteriormente a partir de los 62 no sé si tú quieres los 62 empezamos a operar ahí TLT86 también para rebote a la 20 no es una recomendación de compra para ti también tenemos dividendos 102 dividiendo le estamos operando a partir de los 99 este es BGM LSP HD si ya está interesado de partir los 38 para hacer un movimiento de trading semiconductores 446 200 buscamos la 20 para sacar ganancia el sector de utilidad de muchachos el sector golpeado el día de hoy aquí BPU 121 117 se le ha pegado anteriormente no sé si quieres esperar los 117 o ya operaste los 120 para un rebote nuevamente a la 20 120 a sacar ganancia estamos en precio de 2020 pero en enfermedad ok no te gusta ese pues te damos el otro XLU ok tenemos acá a partir de los 56 tenemos una zona también buscando los 53 con 83 pero acá por lo menos para un rebote para el primer movimiento recordemos que nosotros operamos en zona están atractivos están atractivos muchachos no significa repitiendo que sea una recomendación de compra para ti también el ETF de energía limpia el TAC también 49 está buscando los 38 vamos a decir los de los 38 revisamos muchachos y nos vamos a las compañías de una ok pero antes déjame revisar como tenemos oro sigue en rojo 169 estamos buscando la zona ok un poquito más abajo la zona de los 168 167 si te gusta a ti un movimiento ahí de rebote a la 20 nuevamente para oro ok petróleo 88 retrocediendo poco pero protegido ahí por la 20 por ahora esperemos que petróleo siga retrocediendo y revisamos PTC retrocediendo nuevamente 27846 por eso aquí te mencionamos que no se hacía nada porque la vela no ha terminado aún termina a las 7 8 de la noche estamos metiéndonos en comprensión nuevamente entre la 20 y la 200 y que puede venir a tocar la parte de abajo de esos 267882 que sería nuevamente para hacer algún movimiento de rebote nuevamente la 200 para entrar los movimientos de trading ya sacas de ganancia se supone que sacamos ganancia ahí si termina así esa vela nuevamente en comprensión ok nos vamos a la compañía muchachos vamos a revisar compañías ok de utilidades o de energía vamos a comenzar con era energy para mí está interesante está interesante ok cayendo casi un 9% 52.05 a esta hora ok esta caída esta caída que tenemos acá fue por la noticia que te estamos dando al principio que la misma compañía ok había anunciado o ha anunciado que la ganancia van a ser por debajo de estimaciones o que las proyecciones están por debajo de estimaciones y es lo que ha tumbado a la compañía y la sigue tumbando más el rendimiento de los bonos y la rotación que estamos viendo 41.11 es el fondo de 2020 en plena enfermedad pero a partir ya de los 50 o los 49 brother para mí para el primer movimiento para mí no significa que para ti yo la veo interesante o ese doble piso ahí a los 41 si la viene a tocar hay que estarla vigilando ok a esta le bajaron el precio objetivo la semana pasada de 119 a los 95 si no mal recuerdo 95.96 le bajaron el precio objetivo ya que se la bajaron el día de hoy pero también el precio objetivo se lo estaba bajando el día de hoy Goldman Sachs ok a esta déjame ver si tengo actualizada la noticia ok del rebaja que le está haciendo el precio objetivo no encontramos buenas noticias muchachos de que Goldman Sachs donde está bajando el precio objetivo pero si tenemos recordemos que Goldman Sachs también le está bajando el precio objetivo para todo el sector de energía citando preocupaciones sobre la capacidad de la compañía para encontrar inversión de capital en el futuro y las perspectivas de crecimiento de la energía renovable ok si te gusta esto pues ahí está con zona interesante pero sin volverse loco porque esto puede seguir cayendo está interesante sí pero hay que volverse loco también tenemos a NetEnergy Partner ok que es la hermana de esta de NetEnergy la sonita de los 24.74 está tocando el fondo de 2020 tocando el fondo de 2020 doble piso la tenemos 24.60 precio objetivo de 80 se lo bajó el web Fargo a los 33 tenemos los 24 se ve interesante se ve interesante también para un posible rebote pero puede caer mañana más puede caer mañana más estamos tocando precio desde muy abajo ok estamos tocando precio de 2017 y el fondo de 2020 todo lo que había ganado la compañía ya se fumó se fue está interesante y no solo esa tenemos más tenemos a So también ok también cayendo Soster Company esta energía residencial la tenemos a los 72 de 13% que la que tenemos te gusta esto también me gustaría un poquito más abajo por lo menos los 60 por debajo de los 60 tenemos a Duke Energy que le vamos a poner acá muchachos Duke Energy la tenemos acá también cayendo ok a los 85 dólares 85 dólares te gusta esto ahí o seguimos buscando una zona de los 80 o los 81 dólares para Duke Energy también tenemos American Electricity Power Company AEP el símbolo para esta 71.40 ¿sabes qué me está recordando esta caída de utilidades de servicios básicos? a la caída de los bancos ok a la caída de los bancos que podemos operar y aprovechar este retroceso se puede pero con cuidado si sabes lo que estás haciendo podemos hacerlo pero con cuidado por favor ok con cuidado también tenemos AD que estamos hablando de Dominion Energy también se hace de 2.71 42 perdón con 31 también una caída ahí muy fuerte precio de 2020 ya quedaba esto es tendencia bajita tendencia muy bajita hay que tener cuidado cualquier impulso a la 20 esto es rebote impulso a la 20 cercana a la 20 para sacar ganancia para sacar profit ok es para quedarse mucho tiempo al menos que tú la quieras llevar para largo plazo también tenemos a Excel Energy Inc tocando los 55.03 también movimiento bajista movimiento bajista donde estaría la zona mira la zona estaría a partir de los 42.90 así que la viene a tocar rebote ahí a la 20 a partir de los 57.58 sacar ganancia a sacar profit ok tenemos otra que también se está viendo perjudicada que va a ser esta ok como el símbolo pcg pacificat y electricity 15.22 zona para esta a mí me sigue gustando los 10.04 ok también tenemos una de agua muchacho awk también tenemos retrocediendo ok american water world company cayendo a partir de un 3.29 por ciento 119 con 75 mira la caída que tiene rebote a la 20 a partir de los 130 para sacar ganancias pero también te puede venir a tocar el fondo de 2020 en plena enfermedad de los 18.17 muchas están interesantes pero el golpe puede continuar mañana también o podemos rebotar después de una gran caída que hemos tenido en cierta de esta compañía así que muchachos vamos a ir con cuidado siempre gestión de riesgo cuando estamos operando los mercados que no se nos olvide por favor ok revisamos a epio muchachos revisamos a instacar tocando los 26 no sé si te gusta esto o estás acumulando cohesión de riesgo sin volvernos locos ok target target nos sigue dando oportunidades cohesión de riesgo si tú ya operaste los 110 no estás haciendo nada los 106 ya la que caiga por debajo de los 100 dólares vamos a buscar la zonita de los 84 el que no tiene nada los 106 107 está interesante lo mismo para dólar general interesante para ir acumulando de poco a poco no es que te va a volver loco si tú ya las tienes pues ya no haces nada ya no haces nada sino que seguimos acumulando de poco a poco el software 184 estamos buscando la 200 vamos a ver si lo de la 200 ok es no 151 buscando los 130 en el no ser limit también tenemos los 43 estamos buscando los 37 nuevamente y starboard ya le pg hasta los 90 91 si estamos pensando en algo plazo tampoco se ve nada mal y lo quedamos ahí con mcdonald vamos a revisar mcdonald que mcdonald está acercando la zona que estamos buscando aunque la zonita que ya tiene mcdonald yo no la veo nada mal primer movimiento eso es 257 yo no la veo nada mal 257 está cerca donde la estamos esperando porque la estamos esperando a partir de los 257 un dólar de diferencia no es nada este es el primer movimiento donde vamos a hacer segundo mire lo vamos a hacer entre los 222 y los 216 o a los 229 230 si quiere hacer el segundo movimiento ahí para mcdonald melly 1250 no estamos esperando los 200 en moderna prueba 200 dólares pfizer 33 ya le pegaste la solita de los 32 ok ya le pegamos hay 94 ya le pegaste los 90 sacaste algo de ganancia de pegueta a las 50 estamos buscando los 90 o los 88 por debajo de los 80 o 48 sigue estando en zona para seguir acumulando lo mismo adc para seguir acumulando para poder hacer algo muchachos de poco a poco si tuviera comprar hasta los 54 no hace nada 55 no hace nada deja la que venga a caer de la que caiga más para hacer el próximo movimiento comenzando a partir de los 43 cuesta sonida que también la puede venir a tocar 47 fondo 39 esos sonidos que podemos ir operando de poco a poco Westmanagement Westmanagement también cayendo el día de hoy ok la tenemos cayendo 081 150 151 sonidos que estamos buscando por lo menos los 147 como mínimo si a ti te gustan los 150 y los 150 bien a la 20 a sacar ganancias a sacar profit que no se nos olvide Spotify 158 200 ok Sony buscando los 80 si a ti te gustan los 80 y los 65 pues ahí la tiene Shopify ya estamos dentro de Shopify ok estamos dentro por debajo de la 251 los 50 y vamos a largo plazo siguiente muchachos Coca-Cola 55 interesante a ti te gusta yo lo estoy esperando los 52 53 dólares revisamos también es que tenemos ahí Kroger Kroger me gustaría agarrarla nuevamente esta zona 41 por lo menos los 40 Lucy monedita al aire 554 554 ok en resistencia ahí ya te dio una mejor zona la zona de los 5 0 Lemonade moneda al aire a esos 11 con 44 monedita al aire no pongamos más de los que no estamos dispuestos a perder por favor muchachos y tenemos ahí a Johnson & Johnson que estaba tocando el día de ver la zona de los 153 rebote a la 20 para sacar ganancias siguen buscando los 148 también Yumia subiendo ese 8,33% la asociación que está llevando con XPEX que la está haciendo ahí la zona de las 50 se carga ganancias todo esto se carga ganancias Jeff Blue terminando por lo menos algo verdecito 087 Jeff Blue estamos adentro a 20 o 50 para tomar ganancias para tomar profit ok revisamos también Pexy como lo está haciendo Pexy que por lo menos para un rebote Pexy está interesante ok ahí lo está haciendo ok la zonita de los 167 161 167 la zona interesante 20 para tomar ganancias 20 para tomar ganancias muchachos interesante Pexy donde está proteín en gambio 145 para proteín en gambio poniendo la 200 proteín en gambio 128 nos gusta para la anterior 15 con 88 ya le pegaste pegadito a las 110 esos 1408 por lo menos también revisamos Paypal 58 para especular volátil en este momento Paypal pero para el primer movimiento está interesante perfis también 57 para el primer movimiento pelotón que sigue rebotando pelotón la asociación con Lululemon le está funcionando la zonita de los 4,44 si le pegaste a los 5,42 para sacar ganancias revisamos también QSR los 65 QSR va a partir los 58 el Roblox 28 vamos buscando los 25 nuevamente y estamos adentro de Roblox Rivian 23,66 la entrega de vehículos por debajo de estimaciones está buscando la 218,61 y esto es para ver a largo plazo tenemos a Zunron cayendo también es que todo lo que es energía limpia residencial servicios cayendo 11,24 ¿te gusta esto para un rebote hasta la 20? ahí la tiene a partir de los 13 hasta que ganancias sonita interesante doble piso a partir de los 8,17 8,17 Disney sigue estando en zona para acumular Disney zona para acumular muchachos la zonita de esos 81 los 80 ok Clorox ¿qué onda con Clorox? entonces estamos con Clorox cerrando el día de hoy Clorox los 130 129 la primera zona si quieres o vamos a buscar de los 126 120 a la 20 se creen ganancias una que vino a buscar su fair value brother Hershey muchachos la compañía de chocolate interesante 2199 está tocando pero vino cerca de los 196 que es el fair value no sé si te gusta 197 que es 197 o seguimos buscando una mejor zona la mejor zona gráfico semanal sería la zonita de la 200 la zona de 283 si revisamos gráfico mensual la 50 tenemos ahí ¿no? 300 de 9 183 en el movimiento para pegarle a Hershey muchacha solita interesante ok about o sea si ya revisamos abajo muchachos porque micrófono se me quedó trabado y no estaba grabando nada según yo estaba grabando pero no estaba grabando para nada esto tenemos abajo a partir de los 95 la primera zona está interesante para abajo la primera zona la tenemos siempre con gestión de riesgo sin volverse loco ok sin volverse loco revisamos también American Express American Express para el primer movimiento podría ser podría ser American Express muchachos 149 para American Express la zona de los 146 138 también estamos vigilando revisamos compañías de energía recordemos que petróleo está retrocediendo si tú piensas que petróleo va a seguir recuperándose te gusta el movimiento que hizo ahora energía hacia abajo para hacer algún movimiento de trading pues ahí las tienes tenemos Oxy por ejemplo 62 a mí me gustaría a los 56 Oxy tenemos Chevro 166 nada brother tenemos Exxon repitiendo si tú piensas que petróleo va a seguir subiendo por ejemplo esta rebote en la 20 puede ser para decir 205 a mí no me gusta yo no hago nada tenemos Valero también 115 nada MPS Maratón nada ok nada por lo menos la 200 prueba la 200 a partir de 108 FAN a Valero se le pegó los 107 FAN 150 nada BNO nada yo no haría nada ahí PXD que mañana podemos tener un rebote bueno si tú lo estás aprovechando y te rebota excelente saca ganancia pero para operar esto para mí está demasiado extendida PXD nada BP nada DBO partidos 17.45 nada ok PBF nada K natural aquí estamos acumulando de poco a poco pensando el próximo invierno 663 podría ser petróleo de Estados Unidos 79 nada AMERICAN TOWER 161 la sonita 257 también la compañía de este tío Warren Buffett Versa Highway 348 esta se le pegó muy bien en el pasado a partir de los 12 a 65 sonita la 200 por lo menos 328 por lo menos para hacer algún movimiento de rebote ahí ok que más revisamos 3M 3M tocando los 90 dólares el día de hoy reventando el doble piso no sé si te gusta 3M la sonita que vino que está tocando 90 con 22 para un posible rebote ahí la tienes 3M te gusta es interesante se ve interesante muchachos vamos a regresar las tecnológicas ya para irnos despidiendo muchachos no queremos hacer un video demasiado largo Google muchachos 135 estamos dentro de Google revisamos también Amazon 129 estamos adentro de Amazon a partir de los 123 124 acompañando el movimiento lo mismo es posible ok después de la entrega de sus vehículos que salió por debajo bueno ya sé que se había advertido muchachos esto que iba a salir por debajo estimaciones que las ventas y la producción no iban a ser lo mismo porque las fábricas iban a estar paradas ok también tenemos meta 306 cualquier movimiento hacia arriba si estrellas sacando ganancia Microsoft 321 para Microsoft también ya está dentro a la 20 si queremos sacamos algo de ganancia estamos buscando la 200 Nvidia brother la pala pala y pico muchachos en época de oro para Nvidia 447 me supongo que tú no estás entrando a los 447 si te gusta Nvidia cómprate acá a partir de los 412 por lo menos para trading que se te dijo en su momento la semana pasada si te gusta esto como trading ahí está pero las mejores zonas que siguen buscando 395 o la parte alta del cap de los 378 AMD también ya está adentro pegadito a la 200 no sé nada TSM ya estamos adentro a partir de los 84 85 ASML vamos a largo plazo también se ve interesante vamos a ver si nos da esos 566 o la 200 gráficos semanal Intel 35 buscando la 110 la 200 también Qualcomm los 105 104 los 100 dólares tenemos a ambas los 52 aún sigue interesando pensando en largo plazo revisamos también Airbnb 196 nada Adobe rebotando pegadito a la 20 así es trading la garata a partir los 498 si queremos sacamos algo Netflix también ya estamos dentro pegadito a la 220 o 50 para sacar ganancias también estaríamos esperando un movimiento a partir de los 37 CRM estamos buscando los 200 o la 200 a partir de los 192 ANC 815 monedita al aire monedita al aire entonces como operar el tipo de compañías Boeing sigue tronando 187 vamos a decir nos da los 180 Gold Green 22 también sigue interesante City 40 también primer movimiento si lo quiere o vamos a buscarlo a partir de los 38 BABA 86 para acumular NIO 8 de 39 un poquito más abajo no a partir de los 8 5 comprobados de esos 8 dólares JD 29 también revisar roba rebote o seguimos buscando la zona de los 6 15 6 16 que sería la zona y tan chachos ok y la vamos dejando hasta acá pero antes déjame revisar otra compañía que la estamos siguiendo muy de cerca que van a ser los restaurantes ¿no? Bros por ejemplo restaurante Bros que ha estado cayendo corrigiendo con mucha fuerza y vamos a revisar la compañía de los 3 también ok que se le bajó la calificación 23.47 te gusta a ti 2 Bros ahí la tienes CABA CABA este es un IPO ok hay que tener cuidado las IP no se saben estaban le van a tocar el fondo pero si te gusta por lo menos por un movimiento de rebote ya venga y está los 30 31 llevándole a largo plazo y terminamos esta lista muchachos con NSC compañía ferroviaria tenemos dos compañías ferroviarias que la estamos analizando muy de cerca tenemos a esta ok con rebote 191 no se acerquen la agarró a partir de los 188 que estábamos esperando ese movimiento a la 20 los 200 dólares sacando ganancias sacando profit y ahí está 168 el movimiento también revisamos la otra ferroviaria que va a ser CSX por hecho ok la tenemos a los 30 con 54 esto nos gustaría un poquito más abajo ya se le pegó los 25 que es la zona que estamos buscando los 25 espero que si operaste el día de hoy cuestión de riesgo sin volverte loco porque los movimientos hacia abajo pueden continuar pero un rebote también puede venir tarde o temprano aunque las primeras semanas las primeras dos semanas de octubre no pueden ser positivas para el mercado se puede repetir la misma historia del año pasado si esto es así gatillo en mano ok que viene noviembre y diciembre pero si terminamos octubre negativo peligroso ok peligroso para noviembre y diciembre muchachos déjame revisar otra compañía que tenía una luz verde de la FDA sobre un medicamento sobre un cáncer vamos a revisar que va a ser invitaje ya lo descontó muchachos se le operó esto a partir de los 60 centavos la zona de los 86 saca ganancias no te dejas quitar lo que el mercado ya está dando que pasen una estupenda tarde muchachos una feliz noche donde sea que nos estén viendo gracias por estar ahí al pie del cañón siempre comentando suscribiéndote compartiendo se les agradece de corazón nos vemos en la próxima si esto continúa mañana si seguimos retrocediendo seguimos buscando oportunidades si tenemos algún rebote seguimos sacando beneficios sacando por lo menos algo de profit ok oportunidades hay que aprovecharlas porque después cuando vienen los rebotes queremos estar comprando esto en verdecito no nosotros compramos cuando nadie quiere comprar que esto se va a caer pues alegremos no se cae porque nos vamos a sentir triste la única forma de hacer billete acá es que esta onda caiga y tiene que caer si caiga pues vamos operando gestión de riesgo siempre que no se nos olvide gestión de riesgo sin volverse loco porque operamos por zona que caiga déjalo que caiga déjalo que truene ok que tarde o temprano va a venir un rebote ok tarde o temprano va a venir un rebote cuídate mucho fuerte abrazo nos vemos en la próxima nada de miedo brother oportunidades miedo no hay miedo en el mercado ok si estamos invirtiendo en compañías de calidad cuál es el miedo y vas para largo plazo tampoco debemos detenerlo gestión de riesgo ok siempre y sosteniendo cash estás viendo ¿no? cómo está el dólar de fuerte porque hay mucho cash en mano en este momento esperando que el mercado corrija más y tampoco nosotros vamos a quedar sin cash porque si el mercado sigue cayendo vamos a seguir operando no cometas el error de operar una compañía ok un activo financiero y este está cayendo un dólar volver a comprar otro dólar volver a comprar no, no, no déjalo que caiga distribuye muy bien tu dinero en las acciones haz muy bien las zonas y así vamos a operar ok y si esto sigue tronando hay que aguantar como los machos porque tarde o temprano viene un rebote y ya lo viviste el año pasado esta misma época esta misma fecha septiembre octubre fueron los días más terribles para el mercado el año pasado donde había pánico por todos lados donde muchos estaban diciendo que el mundo se iba a acabar mira después el rebote que tuvo el mercado toda la mitad de 2023 ha sido positivo ahora de la primera mitad de año te dio oportunidad para sacar ganancias de esos bajos que agarramos el año pasado entonces ya aprendiste ok hay que aprovechar aprovecha con el mercado nos da la oportunidad para hacer billete muchachos cuídate mucho feliz noche feliz tarde buenos días donde sea que los están viendo gracias por estar ahí siempre se les quiere de corazón muchachos bye bye